Música Atravesando largo camino Aquella que ya buscaba un destino Viene en su canto Cuando te ríe Para anunciarnos que el verbo hoy vino En esta noche me hará como el rey Al mundo verá Cariño y amor sincero Más en los tiempos de gran navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se muero Incontendido en una familia y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se muero Y convertirnos en una familia y vivir en paz Música 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 Música